No puedo aceptar el día a ti Es profunda como el mar, la tristeza de buscar de mí Todo el mundo en las manos arriba Porque duele, duele con tu fantasía La ilusión se me escapa Me deshacer despertar y no tenerte aquí Siento que me van a rellenar mi fantasía ¡Los amo! Siento frío y soledadas en la calle Las miradas no te puedo borrar No quiero intentar, no puedo ni comenzar La conciencia en mi mente no puedo aceptar No quiero intentar, no tenerte aquí Es profunda como el mar, la tristeza de buscar de mí Porque duele, duele tanto la gracia La ilusión se me escapa Me deshacer despertar y no tenerte aquí Siento que me matas Que duele tanto la gracia Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Todo, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque puede Puede tanto amarte así La ilusión se me escama Me deshace Desperto y no tenerte allí Siento que me va Puede tanto amarte así Pished P Quieta Puede tanto amarte así ¡Oh, yeah!